hola y muy buenas tardes creo que por fin tengo una buena noticia y que los dinoflagelados ya están remitiendo o no están lo estoy notando en que la arena va cada vez más limpia la verdad es que no he mirado por el microscopio pero creo que ya ya no los tengo o ya no los tengo como estaban antes desgraciadamente no se han ido solos se han llevado se están llevando por el medio una gorgonia que tenía el tiempo del acuario pues aproximadamente cinco años el resto de bajas estoy teniendo desde hace una semana problemas con la montipora es culpa mía y no sé por qué porque empezó a blanquear hace más o menos de una semana y de todo me queda nada más que un 10% que he podido es quejar y replantar el vídeo sale con colores azules porque todavía no he metido los blancos ahora al terminar el vídeo voy a empezar a subir los blancos el rojo y el verde la situación normal como estaba antes como en vídeos anteriores lo que he hecho es seguir las mismas pautas tengo fosfatos altos y nitratos altos y nada más no he vuelto a añadir fito ni copepodos vivo desde hace más o menos un mes el acuario se ve sucio tengo los cristales bueno pues bastante sucios por la parte de abajo tengo el esquema y le he hecho una mierda que luego tiene que dar una limpieza desde casi desde cero y nada más simplemente los he dejado casi morir por tiempo el resto de corales están bien la eufilia ahora que la ves así un poquito recogida es porque acabo de limpiar los cristales y la estresa un poco pero está bien la corpora sigue creciendo como loca la tengo pegada al cristal ya no no puedo limpiar desde hace igual casi dos meses la voy a cortar y a ver si lo pongo ya un poco en vereda ya podéis ver ahí cómo están las puntas pegando al cristal y claro el imán para limpiar pues no lo puedo meter aquí podéis ver la milca que ya está en la superficie del agua un poco más y se sale del agua no quiero cortarle las puntas para que no salga pero bueno a ver a ver qué pasa si sale o no sale por otro lado tenía dos anemonas y una de ellas se me dividió en dos partes una parte pequeña que me quedó escondida y la parte más grande que me quedó por la parte atrás del acuario como no quería que los nemos se fueran a la parte de atrás porque no los puedo ver ni para echar comida ni nada entonces quite la animo grande y he dejado la animo una pequeña y están los pobres ahí sufriendo que es más grande son más grandes ellos que la anemona qué más cosas han pasado tengo el saco fitón totalmente desmadrado y me he dado cuenta antes que me está matando a la blastomusa está por encima de ella y me he visto que tienen la blastomusa unas cuantas cabezas ya malas lo que voy a hacer es cortarle el saco fitón aquí podéis ver cómo está la fungía y luego una vista desde arriba para ver la caliéndron que está bastante bien la caliéndron siempre tengo picos y valles es decir de repente se me blanquea y se me queda al 10% ahora lo tengo muy bien la montipora y luego la milca pues que está que no sé qué hacer con ella de grande aquí tienes otra vista de la crópora para que veáis que las puntas como están pegando al cristal y también podéis ver aquí la caola estrella la hulk y la coca-cola que la coca-cola pues ya casi una un balón de fútbol y aquí podéis ver cómo está la salida del agua de la bomba que está nada pues pegando la milca y ya poco más me queda por decir estoy bastante contento y ya voy a normalizar el acuario limpiar el esquímel otra vez subir las la iluminación a normalidad y espero que el próximo vídeo ya sea todo más más blanco y más normal nada pues que paséis buen fin de semana